Bueno, para mí, en primer lugar, es una gran alegría de que nuestro presidente, más que todo, se haya fijado en esta situación de los enfermos con el cáncer. Porque no tenemos nosotros los reactivos a nuestra disposición. Hoy en día sí lo vamos a tener, o lo van a tener los enfermos, ya no vamos a peregrinar como parientes. Tenemos que peregrinar por todas partes para conseguir los insumos. Pero hoy en día estamos muy agradecidos por toda esta situación, y tener esta infraestructura tan bella y tan grande, que va a servir para todos aquellos enfermos que adolecen de esta enfermedad. Y más que todo, yo digo, para aquellos que, por un peso, tienen que dejar de existir en este mundo. Pero para mí es una gran alegría de que hayan inaugurado, o están inaugurando hoy en día, estos servicios de los fármacos. Porque hay el problema también del transporte. Venir del interior, hay veces cuesta. Hay casos en el hospital del niño que se ven, madres, padres, sufriendo. Pero viendo esta obra es espectacular. O sea, un presupuesto bien ejecutado, bien planificado, presidente. Con esto esperemos que nuestros hijos, nuestros hermanos, parientes, tíos, se sanen, estén bien y ya no tengamos más pérdidas. A los familiares de los pacientes, al equipo de nuestro centro nuclear, este es muy importante, este paso que estamos dando como país. Primero, porque tenemos este centro que tiene toda la infraestructura y el equipamiento moderno para poder hacer la detección y el tratamiento de aquellas personas que lamentablemente enfrentan el problema del cáncer en sus diversas manifestaciones. Pero lo más importante, hasta hoy estábamos importando este fármaco que sirve para poderse inyectado en los pacientes y pasar por el PET scan para poder detectar y ubicar exactamente dónde se encuentra la enfermedad y aplicar toda la artillería médica que se tiene para poder combatirlo. A partir de hoy, Bolivia produce sus propios fármacos. No necesitamos ya importar, sientes de ella, aquí al equipo técnico a la cabeza de nuestro director de atención, todo el personal, porque han hecho un gran esfuerzo. No solamente ya en atender, que ya tenemos desde el punto de vista muchas vidas que estamos salvando ya. Y ahora con esto vamos a seguir salvando vidas, pero con producción nacional. Así que felicidades a todo el equipo, a nuestra directora y a seguir trabajando porque hay mucha gente que va a requerir sin duda este fármaco hecho en Bolivia. Tenemos fármacos de lucha y detección contra el cáncer hechos en Bolivia. Es la primera vez y nos sentimos muy orgullosos y contentos. Muchas felicidades a todo el equipo y aquí a nuestros familiares de nuestros pacientes.